La Secretaría de Cultura, dirigida por Tania Erendira Mesa Escorza, en compañía de la Presidenta Municipal de Actopan, Tatiana Ángeles Moreno, presentaron en conferencia de prensa el programa de actividades de la iniciativa Municipios Hermanos, que traerá la oferta cultural de dicho municipio al Centro Cultural del Ferrocarril el próximo sábado 6 de mayo a partir de las 10 horas. Tania Mesa destacó la denominación de Actopan como Capital Cultural del Estado por la Asociación de Cronistas de Hidalgo. Además, agradeció el trabajo en colaboración que se llevará a cabo con el Ayuntamiento para dar difusión a la oferta cultural. Esta iniciativa nació en 2023 con el objetivo de fomentar la movilidad artística que existe en los municipios. Ya se tuvo una primera emisión exitosa con Mischiaguala y ahora con Actopan. Ojalá los medios de comunicación sean un puente entre la Secretaría y la Población para que nos visiten, ya que todos los eventos son gratuitos, declaró Mesa Scorza. Por su parte, Tatiana Ángeles Moreno aseguró que la parte central de su gobierno es garantizar que la información, la cultura y el desarrollo sea para todos y todas, principalmente para las personas que han sido marginadas. Gracias a la doctora Tania Mesa por invitar a nuestro municipio. Queremos dar a conocer la cultura actopense. Creemos firmemente que la cultura debe ser el eje rector que garantice el desarrollo de un pueblo y la llave que cierre las puertas a la delincuencia, mencionó Ángeles Moreno a los medios de comunicación. En ese sentido, Norma Méndez, titular de cultura del municipio, agradeció la iniciativa de la dependencia estatal para dar difusión a cada oferta de los municipios y presentó el programa de actividades que iniciará a las 10 horas, con la inauguración para dar paso a la presentación de la compañía de danza folclórica, Shoko Jotzin. A las 12 horas, baile tradicional, Actopan, Ciudad de Cara Bonita, dirigido por Eleuterio Acosta Zúñiga. A las 12.30, la presentación del libro, María del Mezquital, de Margarito Mendoza. A las 13 horas, evento musical, Josep Zamora, el Ruiseñor de Mañuzzi. A las 14 horas, trío Los Andriegos, con un recorrido por la historia de Actopan a través del bolero. Asimismo, a las 16 horas, una presentación de trova actopense con Joel Hernández Castro, seguido del ensamble de música clásica con niñas y niños de Actopan. A las 17 horas, la actividad musical de actopenses Abel Rock, destaca la pasarela artesanal Actopan, Ciudad de Cara Bonita, a las 17.40 horas, y el cierre del evento con la banda de viento del compadre Lucas, a las 18.40 horas. Para las infancias, habrá un vagón infantil, donde será impartido un taller infantil de creación literaria y encuadernación por Janet García Villeda, y una actividad de narración oral, historias de Actopan, a cargo de Mario Ángeles Herrera, así como el Pumabus, que estará instalado en el patio del Centro Cultural. En la conferencia de prensa, la artesana Isabel Aspeitia Palma realizó una demostración de la elaboración del telar de cintura, además de la presentación musical de Josep Zamora, y una explicación sobre la preparación del tradicional chimbo. Tania Mesa, secretaria de Cultura de Hidalgo, invita a la población hidalguense a visitar el Centro Cultural del Ferrocarril, este sábado 6 de mayo, de las 10 de la mañana a las 7 de la tarde, para conocer la diversidad de la oferta artística, gastronómica y artesanal del municipio de Actopan, la cual será expuesta de manera gratuita. La iniciativa Municipios Hermanos busca promover y difundir la riqueza cultural, mediante una jornada de actividades artísticas y culturales, en la que participan artistas, creadores, creadoras, artesanos, artesanas y portadores de la cultura originarios de los municipios invitados. Inició en enero pasado con Miskiaguala de Juárez, por lo que Actopan será el segundo invitado. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.